de la carta del apóstol San Judas queridos hermanos recuerden las palabras que le predicaron los apóstoles de nuestro señor Jesucristo consolídense sobre el cimiento de su fe santa oren movidos por el espíritu santo conserven en ustedes el amor a Dios en espera de que la misericordia de nuestro señor Jesucristo les dé la vida eterna a los indecisos traten de convencerlos para arrancarlos del fuego de la condenación a los otros manifiestenles compasión pero con cautela aborreciendo aún la ropa contaminada por su mala vida al Dios único nuestro salvador que puede preservarlos a ustedes de todo pecado y hacer que se presenten ante su gloria gozososos y sin mancha honor y gloria fuerza y poder por Jesucristo nuestro señor desde siempre ahora y por todos los siglos amén mi alma está sedienta de ti señor dios mío o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua mi alma está sedienta de ti señor dios mío como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios mi alma está sedienta de ti señor dios mío toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos mi alma está sedienta de ti señor dios mío santo evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús y los discípulos volvieron a jerusalén y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos y le preguntaron con qué autoridad haces esto quien te ha dado semejante autoridad jesús les respondió os voy a hacer una pregunta y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto el bautismo de juan era cosa de dios o de los hombres contestadme se pusieron a deliberar si decimos que es de dios dirá y por qué no le habéis creído pero como digamos que es de los hombres temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que juan era un profeta y respondieron a jesús no sabemos jesús les replicó pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto y y y y y y y Gracias.